...hacer un instrumento de vida. No venimos a... ...y para uno ni a otro, solo Dios sabe por qué ella se llega a esta situación. En este momento Dios nos dice que hay que vivir el eterno presente siempre. Y en este presente nos manda a nosotros a decirle al mundo entero basta de dilatar esto, basta de que haya sufrimiento, basta de que haya dolor de ambos lados, no sé quién, basta. En algún lugar estos seres tienen que tener la espirla divina porque son sus hijos son hijos de Dios. Y tienen que entender que por el bien de todo el planeta hay que solucionar esto como se debe solucionar en un planeta civilizado, en un mundo civilizado. Hacer las cosas transparentes, pedirle al pueblo que elija quién quiere que lo ponga realmente en el camino del bien. No me interesa quién sea el que se postule, pero que elija el pueblo y toda la humanidad esté con los ojos puestos en ese pueblo y que no vengan a ofrecer ayuda los grandes que lo único que les interesa es ayudar para sacar, sino sinceramente desde el corazón porque todo el planeta va a perder si no hacemos las cosas buenas. Basta de la vuelta, basta de dirigir desde los escritorios, pónganse las pilas y digan de pie seres humanos, hijos de Dios, basta. Gracias Gaby, gracias por tu apoyo. Nati. Nati, por tu apoyo a todos los venezolanos. Gracias. Gracias. Gracias.